Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver aquí estamos con 3 support No voy con esta una acción, lo sé Se me piró la pinza, pero bueno, prender tampoco está tan mal Así que, voy a ir con Con, ¿qué hacéis? A ver aquí, poniéndoos mierdas Una conversación muy interesante Fais un normal, venga coña, el otro volando Vamos negra, estoy jugando con dope Bueno, estoy jugando con todos estos, pero con dope en bot Darktan también está En curse, pero no habla porque no tiene micro Bueno, sí tiene, pero le da cosita Y bueno, los demás son subs Vengo min 3, sí, mañana Uy, tengo coño, ¿en serio? ¿Tengo más tira 5? Coño, hace más de un juego con este De ahora, no voy a dar una puta Q Yo lo veo Que es Tristana en bot y mundo Yo digo que sí Oh, hostias Siendo Tristana en el mundo Tío, Lessing, ¿vas a smitear? Ah, no, vale Iré a hacer contra Fungla, seguro Eso, espero Pues no Hemos quedado mal Ahí está El buen inicio Ahí está, ahí está Por eso me he subido la Q Digo, si pillo Desde luego es Word de cojones Hacía mazo que no veía esa skin de mundo Tío, es la de mundo mundo Hacía mazo que no la veía, tío ¿Qué recuerdas? Cómo mola, puto 3 La verdad, es un campeón de la hostia Es de los mejores support Yo siempre lo he dicho Prender, prender Bueno, vale Creí que Le decía más que nada Porque no gastases el El fantasmal El fantasmal Joder El flash Estoy yo también, macho La hostia, tío Tengo flash, eh Yo lo veo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Di que sí, coño! Déjame el gordo El gordo es mío ¡No! Qué mal se me daba la gitar con este, tío Joder O lo hago concentrado O la gita con el culo, tío Atención, cago ¿Te ha hecho un gano? Buena esa Sí, es que Es una coña de mi canal Vete a base, vete a base Está perdiendo tiempo, tío Hazme caso Es una coña de mi canal Hacer un gago Es perder un Un gordo Es que es mi tío, eh Joder, macho Yo y los gordos, tío Cago en la puta De esa leo de a Revi Esto un poco me hago Mierda el meta De esta temporada Más bien es El ADC Es lo que está hecho una mierda Ahora que está empezando A minear ADC Para el arranque Y tal Y sí que está bastante mal El pobre ADC, tío Es una putada La verdad No, no me voy al azar No está bueno No está usted Joder Con la puta Es que coño Ah, que mal, que mal Joder, que mal Estoy farmeando Uh, report Uh, menos mal que no le he dado Creí que tenía la carga Y no Voy a guardar aquí Otro momento Aquí Ah, sí que sí Esa leo de Pedro Dime Que lees en el medio Coño Bueno, también Va en el jungla Cuidado con ella Bueno, el Tristelan Había gastado Flash y Heal, ¿no? Yep Uh, no llegó Que asco Eh, tienes tu guardia O gasto yo el mío Gastalo Nada, había que probar Dejadme el minion, ¿eh? Pero Dejadme el minion Gracias Ahí está Cuidado Nah, lo mato yo Sorry Dios, casi lo mato yo Porque he dicho Muero Y le voy a dar Los básicos, tío Uff Déjame el gordo, ¿vale? Déjame el gordo Bájamelo, bájamelo rápido Bájamelo Bájamelo Uy ¿Por qué he hecho eso? No preguntes Ahí está El agito viene el gordo Y justo lo habéis enganchado Madre de Dios Me lo has pirado Encima llevo una aquí Mira, está Vayne Vas a pillar las Vas a pillar los guard Estás tú que no va a venir Ya mismo La tía está Turu, turu, turu Turu, turu Turun Un saludo, Sebas Chicos Es el infernal Yo ahí lo dejo Yo ahí lo dejo Se llega a adelantar al mundo Para intentar meterte el este Y la leviaba Déjame el minion Vale No tengo jaguar Si, ¿tú? Si 闹 Tienes ¡Apaz! 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 Mira, vine detrás, vine, 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 vine Tengo heal, eh Aquí, vamos Tengo flash de Q Es que soy súper lento, tío Joder, voy a una velocidad, macho Coño, pero ¿por qué bajas? Ojalá Está bajando No, está para allá Tiene ulti este, no Bien, 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 bien Buena, vámonos Déjame lo minion, lo minion, lo minion, lo minion Coño Joder, tío, es que hay que repetírtelo 80 veces, cabrón ¿Le quieres dar? Ese ulti no le ha hecho daño al minion No, no sé, eso te iba a decir yo Déjamelo, déjamelo Ya, no voy a fallar Joder Me cago en la puta, dios, macho ¡Vamos! Es como hacerme una kill, eh Un saludo a Renegade Un saludo a Luffy Guau, me llega para las botas Qué guay A correr, loco Amo, niño Mira cómo corro Eso sí, rompe en bot Qué putada, pero bueno Ahora rompemos rápidamente Tenemos que romper bot, eh Ahora pusea Mira, mira, está yendo el misión Bueno, a ver, es una cristana Ay, ¿por qué dejo de caminar? Eres listo, tío Me ha sido inteligente Maldito mundo, cómo ralentiza con las pujas Nada Puto, no me lo haces para atrás Intenta debilitarme lo minion Déjamelo en plan a esa, un toque Así es que si no, talamos un juego Podemos hacernos tú y yo el dragón del juego este Un saludo a Titán Un saludo a Master A desperdicié daño ahí Eh, cuidado, eh ¿Le enganchas? Sí, sí Sí Ay, qué perra, tío Vale, gasto flash Word Sigamos en esto Por si acaso Muere El prender, tío Voy, eh Ok Mmm, qué puto Uy Creo que iba a irse para el otro lado Veo que no Bien, buena Yo ya sé por dónde va Ah, no Vámonos Está saliendo bien esta partida Me está gustando Digo que está siendo un poquitín aplastante Sí Eso parece Vamos, tío Un saludo a Germán Yo digo que el pan está tan rico que me está haciendo pro ¿Qué pan? ¿Qué dices, tío? El que me estoy comiendo, que está riquísimo Está riquísimo Ah, creí que iba a saltar, tío Creí que iba a saltar, tío Fuck Bueno, aún así he estado en lo mínimo Pero vamos Aún así yo creo que con la FHT Que la podría haber notado, eh Creo que llegaba Déjame, gordo Déjame, gordo Toma Vamos a tirar torre Tengo la niña interna, ¿vale? Vale, bien Buena Ah, qué putada, tío Había que venir a intentarlo ¿Te lo haces, no? Perfecto Sí Buen job Tiramos torre ya por él, eh Joder, no Una mierda Uy, esa, eh Que fail, que fail Pensé que no se había dado tiempo de tirar torre Ya, eh Yo creí que la tirabas antes Creí que le quedaba menos Creí que le quedaba más a la torre Nada, fail nuestro No pasa nada, tío Así le damos un poco de ventaja Que se confíen Un saludo, Alex Sí, ya me creé una cuenta en LAN y en LAS Y nada, tío Mucho lag Así que good lag Velocidad de ataque, sí Está el red up, eh Chao Vente ahora, si quieres Uy Lol, se lo hizo Ah, quería assist, joder Uy, que de Que luminosidad esta Ah, que se lo había hecho el mundo Sí, sí, por eso ¿Y tal vamos a ver si luego tiene el enemigo blue? Déjame, gordo, gordo Joder Tío, me cago en la puta Estad atento a mis jergas también, cabrón Para dejadme los pequeños también, eso Aquí ya me he puesto ahí a darle por dar Turu, 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 turu Un saludo ahí Ahora, odio que la Jumbo Que la Jumbo se le daba velocidad de movimiento Cuando la activas Vamos a ver si tiene blue Ok Espérate, a ver si le pillo, eh Atento Casi, eh Al menos hasta todo rápido ahí Like a pro, hostia Esto es la extenuación La extenuación, sí El prender al mundo para que no se cure Creí que Tristana moriría Qué putada, tío Me lo... Bueno, quédatelo, sí Vale, ahora pusamos esto Ah, qué coño No había visto Da igual, un pobreto y un dragón Siempre molan juntos Vas a romper esto Vamos a romper esto rápidamente Eso se me ha ponido por aquí Ahí detrás G3 se está rotísimo, eh Como champ Vamos, eh Qué perla Los kits se los daba la torre Qué pasa, hostia, Lee Sin Sí Tío Tengo pala Q, eh Tengo pala Q, eh Tengo pala Q No, Lee Sin, ¿por qué ha salido? Loco Puto Fuck, tío Me habría tenido Digo, súper guay Toma Linterna, linterna Por si la quieres No puedo hacer nada más No tengo mana Vamos, chócala Y no muere Qué putada, grica Mi amor Qué hace el otro Lol Qué hace el otro Déjame el gordo Déjame el gordo Déjame el gordo Oh, coño Oh, qué buena Ahí la ha hecho buena el cabrón, eh Sí, sí, sí ¡Al minion! ¡Ay, quería coger al minion y saltar a él! Para vacilar un poco Qué putada, tío Vamos a piarnos ya, redención Bueno, ahora que Lee Sin la ha hecho muy bien ahí, esa ulti para darnos a los dos Sí, sí La ha hecho bien Ay, un saludo, Good Yo ahora que me compré un Fervor Estaré mucho más cómodo con Lucian Cuando Ah, pues que sí lo roba, ¿no? Es real Hostia Uh, un caguecito en mid Te la haces, eh Te la haces, te la haces ¿Ves? Me estoy yendo, eh Aguanta, aguanta, rubio Rubiales Hay un puto coming Mira, mira Oh, te ha gustado esto, eh Bueno, para no jugar nunca con tres Mierda, un gago Ah, toma, por culo Lo mato yo Me iba a esperar, pero estás tú que... Quiero que se japa una milda Ha perdido un gordo, ¿verdad? Has hecho un gago Sí Vamos a pulsar esto A ver si me saco al bailarín rápido Mira quién está aquí Estoy yendo Aquí Uy La Tristana ha saltado inmediatamente Uy, qué perra No toques a mi support Ahí me la ha hecho la jodida Ahí me la ha hecho Ahí me la ha hecho Creí que se iría Y se ha ido hacia el otro lado Qué perra, tío Ay, no me llega para esto Qué putada, tío Por poco No se le ha ido, Santi Ay, tenía esto, tío Ay, qué feo Tenía eso, tío Fuck Una cosa ¿Te puedes hacer el cheque? Pues pírate entonces, Santi Es que me encanta esta gente Que se pone a decir Tío, pues eres tal y tal Y es en plan Tío, pues si no te gusta piratilla Vas a top Eh, una cosa ¿Vas a comprar el cheque o no? Como por ti no he visto Dona un euro por cada lucien Que no le compran un heraldo de cheque Ay, qué mal Disputada, tío Filme ahí Chicos Perfecto Todo es a por Vayne Vamos a romper top Esta es la mierda esta Vayne, ¿no? Sí, 4-8 Bueno Heaven jungla Tampoco te creas que No está mal Pero vamos Turuturuturuturutum Va, yo va a tener flash Yo robó un blue Joder, es que se tuviera flash Vamos a la Tristana ¿Qué haces? Robando cosas de la jungla Push, chicos Push Dios O lo he hecho yo muy mal ahí O no sé por qué Cuánto me ha metido el ulti Que es lo que me interesaría He salido a Jamie Joder Lo siento, chicos Estoy un poco Jodidillo a garganta Estos días está haciendo un frío de la hostia, tío Pero de la hostia Por las mañanas, sobre todo Si, si, mazo Yo esta mañana he ido a caminar de manga corta Turututu Ya dije antes por curse Que cuando vi que estabas en directo Ibas a acabar la partida Empecé a correr como un loco Para casa Ah, oh, oh Que bonito Lo malo es que le inicié el orden Le di tantos, tantos clics Al ¡Oh, mio! No sé qué está pasando, pero me intento enfrentar a alguien y ahora ya no lo doy. La Vayne me ha sido capaz. Buah, enserio tío, porque ya se me he pegado el cabrón. Joder, la Vayne. Que mierda. Y eso que yo va a FEDA hoy llevo daño, ¿eh? Tiro. Vamos, Ez. Tengo assist, mátalo. Bien, tengo assist. ¡Eh! ¿Qué? ¿Mi lintero le da assist? ¿No? Claro, hay que golpearle, ¿no? Me imagino. Qué mierda, tío. Tío, no sé. Yo creí que daba assist, tío. Bueno, da igual. Es que no me diste. ¿Cómo que no? Pues si te salió. Joder, que no. Pero si te salió ahí el escudito, loco. Uh, qué mal. ¿Qué he hecho? Ay, Dios. ¿Qué coño me está pasando ahora? Mmm. No, que explota. ¡Que exploto! ¡Que exploto! Pum. Joder. Joder, que tarda en explotar, ¿no? ¡Vamooos! Buena. No, 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 no. No es que estoy failiando bastante ahora, eh. Qué mierda. Y yo también. Qué incómodo, tío. Nos separamos, separamos a fallar los dos. Sí, no sé por qué, tío. Joder. Ay, qué putada. Comeros ulti Un saludo a Hostelar Un saludo a Agustín Por tonto Gracias por el follow Bimblo Dios, ya me he zampado una barra Menú agotcho, tío Cuando hago no lee los comentarios Los estoy leyendo, melón Lo único que no voy a estar jugando una partida No voy a estar tal rata así Uh, se hacen Drake, eh Estoy yendo, estoy yendo Un puto coming Métete a full, si estoy yendo yo ahora te pongo en internet a esa vaina Buuuh Fuera Toma, toma, toma Quédate ahí, quédate ahí Uh, creí que te mataba, tío Si, es que antes también me mató Toma, cógete eso A ver si puedo pillar a alguien desde aquí Bah, es que pena Ah, sí, tío ¿Estás tú ahí aún? ¿Tú por dónde estás? Ah, vale, por ahí arriba estoy Ah, no, me habéis quitado el gordo, cabrones Vale, lo matáis Vale, lo matáis Perfecto Bueno, chicos Hola, sin que... Quiero hacer amigos No, 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 no Y eso aún no llevo filo, eh, pero si no, la partida... ¡Uka! ¿Qué? Ahí está. ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Cometí todo mi ulti! ¡Perfecto! ¡Te lo he comido! Laranje hemos tenido en parte suerte, porque me pillo a prender y justo no se ha tocado un mundo. Pero haz un counter bestial al aprender. Venga, sin que lo estás... ¡Uy! Pues nada, chicos, la verdad es que la partida ha estado bastante interesante. A mí me ha gustado, me lo he pasado bastante bien. Así que nada, si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido el gameplay. Y hasta el siguiente.